Yan Alain Rodríguez vuelve nuevamente ayer a hacer noticia porque estaba él solicitando que se le quite el grillete, que se le cambie la medida de coerción y que sea libertad por insimple. Según sus abogados, el grillete le inflama el tobillo. Según el Ministerio Público, van a revisar esa solicitud, ese requerimiento y confirmar si ciertamente le afecta la salud.